Hola mi gente bella de YouTube, bienvenidos a una receta más. Hoy les traigo la receta del escabeche de verduras. Ya sean las verduras favoritas de ustedes, tengo aquí coliflor, una cebolla y media, tengo seis ajos, zanahoria, como me encanta la zanahoria, tengo cinco, y chile jalapeño. Y vamos a ponerle un toquecito de orégano y sal al gusto. También vamos a estar ocupando un poquito de aceite vegetal y vinagre, ya sea vinagre de manzana o del que ustedes quieran. Ahorita lo que voy a hacer es pelar las zanahorias y cortarlas en rodejitas, igual así todo esto, ahorita les muestro. Bueno aquí ya tengo la zanahoria ya cortada, pero ahorita les muestro como. Esto es cuestión de gustos, también lo pueden hacer redondito o así alargadito. La cebolla también ya tengo aquí, la tengo cortada. La coliflor igual ya la tengo aquí en porciones pequeñitas acá. Los ajos sí van a ir enteros, van a ir enteros. Entonces la cebolla lo que vamos a hacer es cortarla a la mitad. Después de la mitad le hacemos un corte aquí. Vamos a hacerle cuatro cortes. Después de los cuatro vamos a hacerle uno. Como les digo, esto es cuestión de gusto, lo pueden hacer como ustedes quieren. También lo pueden hacer así. En realidad pues no, no, no importa como lo pueden acortar. Porque cada quien tiene su estilo. Miren ya este es otro estilo ya. Los chiles lo que hago es cortarle la colita. Luego los hago alargaditos. O también lo pueden hacer en forma redondito, como ustedes gusten. Entonces yo lo que hago es no ponerle lo que es las semillas. Porque si le ponemos la semilla, pues obvio que va a picar un poquito más. Vale, lo tenemos así ya. Yo lo estoy poniendo acá. Y la zanahoria lo que hago es hacerla alargadita así. Para que se mire más grande, la hago así alargadita. Y así las van a hacer. Ahora lo que voy a hacer es. Tengo ya la ollita aquí. Lo que voy a hacer es le voy a poner, le voy a dar un poquito a la estufa. Vamos a ponerle un poquito de aceite vegetal. Creo que con eso tenemos. Vamos a poner lo que es la cebolla. Vamos a dejar unos 3 minutos a que esté la cebolla solita así. Después de 3 minutos le vamos a agregar el ajo y la zanahoria que es la más durita. Solo vamos a dejar así unos 3 minutos. Ya que la zanahoria, ya que han pasado unos 3, 4 minutos, la zanahoria, digo la cebolla, perdón, ya se empieza a ver así como brillosita. Le vamos a agregar la zanahoria porque es la más dura. Y aquí tengo más zanahoria. Como les digo van a poner los ingredientes que a ustedes más les gustan, las verduras que a ustedes más les gustan. En este caso pues me gusta bastante la zanahoria, igual a la poliflor. Y este escabeche lo pueden comer, pues lo pueden poner en todo, ya sea en la comida, en las pupusas. Como hace un año hice el video de las pupusas y les mostré escabeche en ese video. También lo pueden acompañar con pupusas, con tortas, con, pues con todo, la comida que ustedes quieran. También vamos a añadirle el jalapeño. Y vamos a añadir los ajos también. Vamos a moverlo bien y lo vamos a dejar unos, unos 4 minutos así. Para luego agregarle lo que es la coliflor. Ya que han pasado aproximadamente unos 4 minutos. Se mira así. De la cebolla le tuve que agregar una cebolla más. Porque aquí encontré otro de estos y voy a, este, le voy a mandar un bote de estos a mi mamá. Así es que le agregué una cebolla más porque se miraba muy, muy poquito. Lo que vamos a hacer hoy es, vamos a añadir este, la coliflor. Creo que ni, ni va a caber en esto. Vamos a tratar de, de incorporar todo. Y lo vamos a dejar así por unos 4 minutos más para luego añadirle agua y el vinagre. Vamos a dejarlo 4 minutos que esté todo así incorporado. Ya que está a este punto, vamos a añadirle lo que es el vinagre. Tenemos aquí la taza medidora, le vamos a poner 2 tazas. Pero como está solo de una taza, vamos a poner una taza. Y vamos a ponerle una más. Y lo mismo que le añadimos de vinagre, le vamos a añadir de agua. Aquí tengo, una taza de agua. Y ahorita le vamos a añadir la otra. Ya que incorporamos lo que fue las 2 tazas de vinagre con las 2 tazas de agua. Vamos a, a tratar de moverlo un poquito más. Como pueden ver ahí se mira lo que es el agua y el vinagre. Lo vamos a dejar así hasta que haga el primer hervor. En este punto le vamos a echar el, el este, orégano. Esto es al gusto. Ahorita lo voy a mover, le voy a poner un poquito más. Y también vamos a añadirle la sal, igual al gusto. Lo voy a mover, le voy a poner un poquito más. Como les dije, le vamos a añadir un poquito más de orégano. Le pueden poner también hojitas de laurel, solo que yo ahorita no, no tengo. Y lo dejamos así, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que haga su primer hervor. Y luego lo vamos a apagar. Para luego que esté ya, este, un poquito menos caliente lo vamos a poner aquí en los recipientes. Ya que está así herviéndolo, o herviéndolo que vamos a hacer, vamos a apagarle el fuego. Y lo vamos a dejar así, en lo que reposa tantito, para no ponerlo tan caliente acá. Así es que lo vamos a, lo voy a tapar otra vez, pero ya le quite el fuego. Como les digo, el tiempo de, de, para saber que ya está, es agregándole el agua y el vinagre hasta que herva. Se apaga y ya se tapa. Bueno, como pueden ver, ya este, le avancé. Ya tengo las dos jarritas casi llenas. O sea, la medida que les di es, es como para dos. Le vamos a poner, le vamos a poner lo que es el caldito, la, la sopita. Y pues así queda este escabeche. Como pueden ver, miren. Entonces, así queda este escabeche. Espero que les, que les guste este video. Si fue así, me regalan un like. Este, si no se han suscrito, suscríbanse por favor. Y comenten si los hacen así, si los han hecho o si los piensan hacer. Así es que muchas gracias, mi gente bella, por ver mi video. Se les agradece mucho y nos vemos en un próximo video. Que Dios me los bendiga siempre. Hasta luego. Gracias.